Los viernes los invita a ver Género e Identidad, la diversidad en el cine. Hoy en TweetCam, para que conversemos, el ciclo lo largó Darío, un programa muy lindo donde las intrigas, las preguntitas a la filosofía se bajaron a tierra. ¿Desde dónde vamos a conversar? Yo creo que desde la parte de mi perfil identitario, que más quiero o que me gusta resaltar, es siempre un recorte, como activista travesti, representando un ciclo de cine y diversidad. Así que, nada, participan, la idea es que usemos las nuevas tecnologías, algo que particularmente mi comunidad, la comunidad travesti, tiene muy lejano. Así que, no solo las y los invito a que se conecten a Twitter o por Facebook y manden sus preguntas para que vayamos conversando, sino que inviten una traba. No ahora, si todavía no lo hiciste, pero inviten una traba a leer, a conectarse por Facebook, a hacer su perfil, a tener Twitter y acceder a las nuevas tecnologías. Hay una brecha enorme y la tenemos que acortar entre todas y todos. Fer Lima, por Facebook, empezó con respecto al ámbito laboral. Dice, en este momento especial para el colectivo de gays, bisexuales, travestis o trans y lesbianas, según tu visión, ¿qué políticas todavía hacen falta instrumentar desde el Estado en referencia a ser más equitativas las oportunidades para acceder a un empleo? Yo no creo que sea tan fácil poder decir qué política a ciencia cierta. Sí, ayer se publicitó la formalización de un decreto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, donde son incluidas específicamente las personas travestis y trans al seguro de capacitación y empleo, que es un seguro donde está resguardado que recuperemos la terminalidad escolar, secundaria, universitaria, hagamos capacitación para el empleo o nos capacitemos para mejorar lo que ya sabemos de algún empleo o profesión o oficio particular. Así que me parece que ese es uno de los caminos regios. No creo que otra cosa que la educación nos dé más posibilidades que esto, y después el ejercicio constante, el ejercicio constante de no pensar que el Estado solo va a lograr algo. Hay emprendimientos exitosos de trabajo que no es prostitutivo, por ejemplo, en la comunidad travesti. ¿De qué dependió? No dependió solamente de la actitud de una persona de decir yo no me voy a prostituir, voy a hacer tortitas, voy a hacer milanesas, voy a salir a vender, voy a hacer marroquinería y salir a vender, voy a hacer peluquera o algo. Depende también siempre de un contexto que se asegura de comprar eso. Si le compramos a una traba sus tortas para el cumpleaños de 15 de la nena, esa traba va a tener no solo la alegría de recibir un pago por esto, sino que se va a preocupar por ser mejor decoradora, por hacer mejor las tortas, etc. Así que depende de todas y todos, no solo del Estado. El Estado creo que ha tomado una iniciativa súper correcta a partir del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con los municipios, con los gobiernos provinciales, con las organizaciones sociales. Nosotras es un trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo. nos llevan a capacitar a personal del Ministerio, a las provincias, los municipios, para que puedan estar a la altura de esto y después no haga agua. Así que, nada, digno de saludar la iniciativa del Gobierno. Después me sigue preguntando Fer, ¿qué prácticas de libertad son necesarias llevar adelante desde el colectivo para ayudar a profundizar este proceso en el que están tejiendo puentes entre la sociedad y la comunidad de gays, lesbianos, trans y bisexuales? Qué linda pregunta. Es una... ¿Qué nos haría falta profundizar, sacar adelante? Yo creo que la libertad de podernos ver frente al espejo, ya no las travestis, todas y todas las personas, de vernos al espejo, fortalecer el amor propio y salir convencida y convencida de que se puede, de que este no es el contexto que yo viví cuando era niña, o sea que ahora se puede, se puede el colegio, se puede ir o pensar y soñar en ir a Badiloche con un grupo de chicos y chicas al recibirse del secundario, y esto se puede hacer. A nosotras no lo podíamos ni lo soñábamos porque no teníamos espacio en la escuela. La escuela era una de las instituciones más expulsivas, estadísticamente, para la comunidad travesti y en general para la comunidad de gays y lesbianas. Entonces, hoy no es así, yo creo que la sociedad lo ve unir. Pablo Delgado me pregunta que desde la sanción de las leyes del matrimonio igualitario e identidad de género, ¿cambió la aceptación social de las identidades minoritarias? Me parece que cambió radicalmente, por eso ahora creo positivamente que se puede transformar, que depende de la libertad de pensarse con poder. Yo puedo hacerse cargo de ese poder, ser responsable. Nosotras, por ejemplo, estamos también trabajando con las revistas culturales independientes y autogestivas del país por una ley que fomente el sector. El sector viene, no sé, en Arecia somos 241 revistas en todo el país de diversa índole, de cine, de poesía, de visión social, cultural, de visión sociopolítica, de marihuana, por ejemplo, THC, Barcelona, Humor, bueno, somos millones, nosotras estamos con el teje. Estos proyectos no son económicamente viables hoy porque nos cobran el IVA en toda la cadena de producción porque no tenemos fuerza cada una de nosotras, pequeños emprendimientos para hacer negociaciones con la imprenta, con la compra de papel, etcétera. Así todos nosotras creemos que podemos y pueden. Las revistas salen mensual, semestral, quincenalmente salen porque cuando alguien dice yo puedo, del otro lado alguien te da la mano, te recibe la revista, te paga la revista. Así que me parece que la sociedad ha cambiado radicalmente a partir de las leyes porque son momentos simbólicos muy fuertes, que un presidente baje un cuadro de un dictador como que de un vicepresidente como Boudou festeje en la plaza de los congresos rodeado de trabas la ley de identidad de género o la presidenta de la nación para promulgar la ley aprobada por el congreso nos haya invitado a todos y todas al acto en Casa Rosada. Desde ese momento, por ejemplo, la anécdota más fuerte que me sucedió es Malva, una vieja traba de 90 años. Ah, están entrando más preguntas. Yo estaba tratando de alargar porque pensé que no, pero no, yo tenía que subir el coso, el mal. Nada, Malva no podía creer con 90 años de que un policía nos invitara amablemente y le dijera señora a pasar a la Casa Rosada donde Cristina nos esperaba para promulgar la ley cuando lo común era que el cana te agarrara de los pelos y te tirara un calabozo. Entonces, radicalmente ha cambiado la sociedad. Hay símbolos fuertes que lo han hecho posible, pero se viene haciendo y tejiendo en la existencia misma, en el encuentro. Cuando nos encerramos por la inseguridad, ahí empiezan a crecer las inseguridades. En el encuentro, valga la redundancia en un canal como este, en el encuentro se van los miedos y se empieza a potenciar el conocimiento, conocer a la otra, al otro y tenerlo cercano, no tener miedo. ¿Por qué crees que la mayoría de las travestis tienen una estética tan vulgar? Esto lo dice Paula Zelaya que además dijo los travestis y yo te digo es las travestis. ¿Y por qué tienen una estética tan vulgar? Yo la verdad que yo reconozco que las trabas tienen una estética sujeta a un mercado puntual. El 95% de mi comunidad está en situación de prostitución en Paula por exclusión, no por elección. Es una situación de prostitución, no ha sido elegida, no ha sido escogida. Y en el mercado y sobre todo en el de la prostitución que es el más cruel, el que manda es el cliente. Este es un trabajo de alta competición donde enseguida sos descartada, es una profesión o un oficio en realidad, donde somos descartadas muy rápido. Se están parando niñas de 12 años y la de 35 ya parece anciana. entonces yo creo que estamos muy condicionadas como todos y todas a una cierta estética, ¿no? Nos impactó durante mucho tiempo en la construcción de nuestros cuerpos, las tetas súper exuberantes, mucha cadera, una cosa así como muy femme, fatal. Ahora nos está golpeando como a cualquier adolescente, a las niñas, la bulimia, la anorexia, nos impactan desde los medios de comunicación, se van eligiendo haciendo estereotipos, es lo que el otro también quiere ver de mí. Sí, yo no me animaría a calificarla como vulgar o no a esa estética particular que pueden llegar a tener ciertas trabas. De todas maneras, para conocer una estética traba, deberíamos también conocer a las trabas fuera del ámbito de la zona roja, fuera de la prostitución. Ese es el uniforme que usamos o que usan las chicas cuando tienen que ir a prostituirse. No es el mismo que cuando van a una fiesta de 15, cuando cumple años la abuela, cuando se casa tu hermano, no sé, y de lo vulgar, de todas maneras, las trabas lo compran en Once o en Patio Bullrich, donde compran las y los heterosexuales. o sea, hay una moda vulgar, es una moda vulgar para todos y todas. Yo no sé si mirás televisión, pero me parece que no se ajusta únicamente a las trabas. ¿Crees que la comunidad gay tiene prejuicios en la misma comunidad? Ser gay, lesbiana, travesti, transexual no es garantía de nada. Y yo puntualmente, por ejemplo, tengo una cuestión muy puntual cada vez que decimos gay. Para mí, la palabra gay es extranjerizante a cultura. Es una intromisión de una otra cultura en la nuestra. Para mí, mi recorte es Latinoamérica. Somos aquí, hablamos español o portugués o portuñol o guaraní o quechua, pero no inglés. Y detrás de esto que no solo es una sutileza, me parece que claramente lo gay, a diferencia de lo queer, que también es sajón y no es exactamente lo mismo, lo gay es capitalista. hay un hecho que a mí me impactó mucho que fue cuando se publicaron ciertas encuestas de quién era el sector en Estados Unidos que más aportó económicamente a la última de las candidaturas de Bush. Fue la comunidad gay, más claramente la de San Francisco, la más rica. digo, a esta comunidad no le importan ir por derechos, le importa un Estado del sistema tal donde ellos tengan un estatus que puedan hacer lo que quieran, así sea a través de la corrupción. No quieren estos cambios que venimos haciendo, este trabajo social de encuentro que tenemos aquí en Argentina, que es uno de los más avanzados del mundo, no se puede negar. así que, pero más allá de todo eso, las trabas en la villa también tienen prejuicios, también nos cuesta hablar con ellas y de que entiendan por qué una, por ejemplo, agarra la bandera del aborto libre, seguro, gratuito. Porque hay prejuicios, hay toda una moral, hay todo un antes que no precede y que esté inserto en nosotras, con eso tenemos que trabajar. ¿Qué cambios concretos hay que hacer en la escuela para que sea inclusiva y plural? Laura Parada por Twitter, este era Santiago, ¿y crees que hay menos discriminación hacia la comunidad gay o trans en los últimos años? Creo que hay mucha menos discriminación y que viene siendo desde los 90. trans. Yo creo que las leyes se pudieron porque hubo impulso, porque se quiso, pero además porque había una sociedad que estaba mucho más madura que la clase política. La lucidez capaz que la haya tenido un proyecto particular, esta gestión de Néstor y Cristina, pero eso me hace pensar a mí que no había una sociedad que estaba absolutamente preparada, madrudura. Yo creo que hay una madurez muy particular a partir del 2001, quebramos todos en el 2001, por eso fuimos con cacerolas a la plaza y fue rotundo, contundente, por eso nos callaron en los medios, por eso nos salía la noticia, por eso nos mentían los titulares de que la crisis había provocado otros muertos, ¿no? Tratando de esconder los defensores de un sistema al que le íbamos a decir que se vayan todos, que se vayan todas. Entonces, a partir del 2001 me parece que hay un quiebre y una apertura en nosotros para decir que todos nos van a faltar el respeto, si no nos unimos y estamos diestros para saber a quién tengo al lado, para saber cuál es la gente en mi barrio, crear confianza, saber qué espero del otro, de la otra, y articular y no comernos esto, esta ficción de que estos son minorías porque son gays, aquellas son minorías porque son travestis, prostitutas, pueblos originarios, mamás, mamás solteras, son ficciones de perfiles identitarios que una hace. yo podría estar toda la noche describiendo mi perfil identitario, soy nacida en Córdoba, he venido a vivir muy chica a Córdoba capital, yo elijo decir soy activista travesti, soy psicóloga social, soy trabajadora, soy educadora por el arte, soy muchas otras cosas, me gustan estas comidas, me gustan aquellas, qué sé yo, sería interminable una identidad, una recorta el perfil, pero esto no hace que no seamos absolutamente complejos, esa complejidad, esas diferencias en la complejidad es lo que debemos sostener que debe ser igualmente respetada, validada y gozada, que esperemos que la otra y el otro sean diferentes, eso es lo lindo porque la uniformidad es como bastante aburrida. ¿Qué cambios concretos hay que hacer en la escuela para que sea inclusiva y plural? Esto ya lo había leído y me fui por las ramas. Hay que vivirla, la escuela hay que vivirla, la escuela hay que trabajar profundamente en las y los docentes para que finalmente terminen comprendiendo que la escuela es el lugar de proceso pedagógico, ese proceso pedagógico pertenece a las niñas y a los niños, a ellos no se les puede decir qué ser, sí, podemos estar ahí presente mostrándole alternativas, caminos, estrategias, diciéndole eso no se toca porque transmite corriente, es peligroso, el fuego te quema y estas cosas de cuestiones vitales ahora en cuestiones sensibles de elección, de juegos, de instintos, de deseos, no se puede decirle a los niños qué ser y qué no ser o cómo ser lo que ellos quieren ser. y bueno, hay que sacarse la maestrita Ciruela para eso. Yo creo que vamos, vamos en ese sentido muy bien, pero es un ejercicio constante y tampoco y también nos implica a todos y todas desde el sentido de que papás y mamás no crean que las escuelas son un depósito donde hay alguien que va a ser absolutamente responsable de ese proceso, lo somos todos, lo somos todas, no se puede dejar la escuela, no se puede cuando los chicos salen a protestar no se los puede dejar solos para mejoras edilicias o por solidarizarse con sus profesoras y profesores o porque se les pinta un sueño, hay que ver cómo se los realizamos y si no bajárselos con argumentos a la tierra, esto no se puede por esto, por esto, ni planta, no se puede claramente reprimir o decirles que no tienen derecho a expresarse, nos corre por izquierda la juventud, yo con la edad que tengo y mi experiencia siempre voy a estar del lado de esas jóvenes y esos jóvenes en lo que hagan, a la gente que tiene mi edad o que es más grande la tengo puesta en bajo juicio, me tiene que me tiene que convencer de qué ha hecho porque a mí me han dejado un mundo terrible entonces cuido y lucho porque a las niñas y a los niños no dejarle el mundo que me dejaron a mí, eso desde ya y la escuela es muy importante, cierto, hay que dejar entrar el arte a las escuelas. ¿Qué pasa con el idioma, Marlene? Con el sistema por excelencia de comunicarse, me corrijo, con el lenguaje como artefacto de violencia, burla y exclusión y el lenguaje es la lucha, me parece que hay que romper en muchos y hay temas muy cotidianos como Maradona diciéndole putos a otros cuando debería decirles entrometido, salvaje, ignorante, delincuente o lo que porque putos no me dice nada. Puto lo único que me está diciendo es que es que tiene interés por una cultura y la cultura de las maricas es puto y es eso. No, me está insultando al ponerle ese eso como peyorativo a otros y a otras que con los cuales no me identifico y ocultando le podemos decir a Videla puta o no. Videla es un criminal y hay que decirle criminal no se le puede decir ni puta ni hija de puta porque la madre no sé si habrá tenido incumbencia sé que las putas no parimos genocidas y este es un criminal genocida y se merece que le digamos eso y no otra cosa. Después en el lenguaje más académico tenemos esto de querer categorizar a las personas en heterosexuales travestis transexuales transgéneros gay lesbianas somos humanos somos humanas la experiencia humana no merece estar atada a categorías esto es vidrio y nos interesa saber que es vidrio que es un que es un objeto que contiene el agua que incolora insabora insípida para saber que es potable que la puedo tomar la experiencia humana no puede ser higiénica de ese orden la experiencia humana debe ser potenciada para para los sueños o sea no creernos estas ficciones que construyen las palabras pero cuando usamos palabras para el lenguaje uno Paula Viturro mi compañera de militancia mi jefa también en el Centro Cultural Rojas y abogada nos trae siempre de las maneras concretas de que la palabra conforma realidad y esta palabra tiene efectos concretos en la vida de las personas cuando nosotros o cuando un papa dice que hay que librar una guerra contra el matrimonio igualitario luego luego hay soldados que toman esa palabra para decir el papa es argentino no puede haber putos acá y cagan a palo a una pareja de mariquitas se construye se construye en realidad con las palabras se excluye con las palabras se violenta con las palabras entonces hay que hay que volver a ahondar en los tiempos de la oralidad sobre todo la oralidad en América Latina me interesa mucho pero en África Asia en lo no occidental donde se cree se creía mucho en la efectividad de la palabra por eso en el cuidado de qué palabras usamos para referirnos a los otros porque una palabra daña una palabra duele hay algo que cambiarles o agregarles a la ley de identidad de género para que me comprenda a mí solo para mí me hubiese encantado es la mejor ley del mundo punto número uno la más avanzada punto número dos como el mundo de la política el Estado el mundo heterosexual todas y todos ustedes entiendo que es el gesto el primer gesto de amor jamás recibido de manera tan contundente por nosotras las trabas del último orejón del tacho en esta sociedad hasta esta ley de identidad de género o hasta este último proceso de gobierno amoroso que tenemos después de Néstor y ahora con Cristina me gustaría inaugurar la posibilidad de que en el documento digas soy varón soy mujer o soy traba porque yo estoy orgullosa mi identidad es travesti no podría ir a solicitar que se me dé un documento de mujer no me están obsoleto como un documento de hombre yo quiero la té pero son sutilezas se entiende el amor y me parece que está bien que hoy sea así vamos a seguir luchando por más yendo por más la Argentina tiene una política comprensiva respecto a la identidad de género me parece que sí que viene en ese sentido es comprensiva está iba a decir está sucia pero está enrarecida sería mejor la palabra está enrarecida por la por la exacerbada voces de expertos y expertas que hablan en nuestro nombre bueno esto históricamente nos ha sucedido así nosotras producimos el TG que es la primer revista travesti en Latinoamérica en el mundo pero nosotras recortamos en Latinoamérica nos interesa Latinoamérica que es un curso de capacitación en el Centro Cultural Rojas y específicamente en periodismo y de cada semestre de laburo de estudio de indagación periodística salen las notas que van a ir a la revista impresa entonces hemos empezado a partir de eso hemos empezado por ejemplo a ver cómo hemos sido tratadas en los medios en los medios de comunicación históricamente y el maltrato es constante y hasta hoy persiste la nación nos maltrata cuando puede y con lo que puede en la palabra maltratarnos como decir los travestis o poner en duda que una víctima de un crimen de odio como era oscura como tenía vicios como esto y como aquello encomillando hasta muertas son puestas en duda hasta que en el crimen son puestas en duda y hay algo que justificaría la acción de quien cometió ese crimen porque moralmente es la travesti o el travesti prostituta gente de la noche rara la que la que habilitaría un acto criminal cuando un crimen es un crimen es claro quien comete ese acto no importa la víctima después podemos charlar sobre la víctima pero el criminal debe debe sufrir la condena que además el sistema pone y esto nos pasa no solo a las travestis nos pasa a las niñas a las mujeres en casos de violación o de separación y de que te saquen los hijos y que no puedan no puedan enfrentar o comparar esos actos de violencia de otros para con ellas para con su cuerpo para con su dignidad en contra de de argumentos obtusos de machismo que que dejan libres a los hombres aún con las pruebas contundentes de que han violado de que han violentado de que han abusado cuando hay menores de por medio y se los sigue exponiendo a que el tutor los siga los siga teniendo a su alcance después de haber de estar comprobada la violación ¿no? ¿qué reflexión nos falta hacer a los argentinos en torno a la diversidad sexual? no sería hacer futurología ¿qué reflexiones nos hacen falta a los argentinos para creo que incluso a la diversidad le hace falta reflexionar lo primero que me que me viene a partir de tu pregunta pensar es que nos hace falta mucho pensarnos sin límites ¿no? decir gay y no comerme que soy gay y que me mira una mujer y que me da asco o me siento me siento intimidado por ahí la práctica bisexual es una de las más democráticas que que yo he observado ¿no? en en los swingers y los bisexuales yo he observado que ni siquiera importa la estética porque si somos gay somos gay y está todo bien pero tenés que ser flaco tenés que estar bien vestido tenés que un par de cosas tenés que hacer para tener éxito sexual si sos travesti ni te cuento si sos lesbiana también porque hasta hasta ser una lesbiana muy femenina que te guste pintarte los labios usar toco alto ya eso es muy rara yo creo que tenemos que salir de esos corsets que incluso nos ponemos nosotras y nosotras creo que quienes más avanzados están como siempre son los heterosexuales los varones heterosexuales que ellos se cruzan quien se le cruce le dan para adelante y nadie les discute su masculinidad hagan lo que hagan eso tenemos que aprender todas y todos al menos de empoderarnos de estas herramientas y ir por más pero de a poquito ¿no? de viendo ¿qué opinás del matrimonio igualitario para extranjeros en Argentina? ¿es cooperación internacional o fomenta el turismo gay? como sea no me parece mal no me parece mal yo tengo algo de muy muy de resentida ¿no? hay un ir constante de argentinos o de la clase alta latinoamericana a Europa a capacitarse a ver los museos a ver arte a acceder a la cultura occidental de primera mano para no sentirnos tan tan subalternos ¿no? entonces vienen de allá ilustradísimos no me parece mal que que diferenciemos todo que vendamos todo que facilitemos todo para que vengan y dejen sus divisas con la misma conciencia capitalista con la que nos maltratan ellos nosotros no hacerlo con maltrato pero que vengan y consuman marihuana que vengan y se casen no me importa en todo caso me importa reflexionar a partir del matrimonio gay por ejemplo ¿por qué el matrimonio gay? ¿por qué reafirmar una institución que es binaria que sostiene que reafirma muchas cosas y que claramente está para los y las heterosexuales en franca en franca caída es como el fracaso el matrimonio gay bueno nosotros queremos eso cuando hablaba antes Fer Lima preguntaba de la libertad de qué libertades nos hacen falta abordar yo que por ahí me es esto la libertad de enfrentarse al espejo y decir qué me gusta qué quiero y eso ir por eso porque yo veo que nuestras prácticas concretas no son de matrimonio son de matrimonio puntual no sé dos meses dos años como mucho pero nuestros nuestros amores pasan como pasan las modas casi lo que nosotras quedan son la amistad hay hay parejas obviamente que duran y que han perdurado toda su vida pero eso no quiere decir que no tengan salidas extramatrimoniales me parece que conozco muchos casos de de triejas de tres personas que están en pareja de bueno es conocidísimo las lesbianas no hay ya una en un agarras un grupo de lesbianas todas han tenido que ver con todas son una red casi como como una red de mujeres donde todas son ex de todas y en algún momento van a volver a estar yo creo que esas son las prácticas que habría que legitimar yo en algún momento con mi obra social yo quería tener de carga a Malva una vieja de 90 años que que no tiene nada que ver conmigo ni sanguíneo nos vamos a casar yo para tenerla de carga social tenía que tengo que casarme con ella porque la verdad que si de las parejas que he tenido yo no les puedo dar nada que ellos no tengan a Malva sí Malva no tiene obra social no tenía resguardo social ahora ahora tiene una pensión graciable pero pero yo yo quería tenerla a mi cargo yo quiero tener cargo a mi cargo niños y no quiero tener un marido sé que voy a tener muchos amores no quiero un marido entonces la libertad de mirarnos indagarnos vernos y tratar de legitimar eso no fingir que somos blancos bonitos y que queremos ir a bailar con Tinelli como a todos para que nos legalicen ay pero si son casi tan bonitos como nosotros somos otras y otros eso nos tenemos que desnudar y mostrar por qué es esta sonrisa porque tengo una he tenido una linda vida a pesar de que me la he intentado hacer amarga hemos tenido lindas vidas y creo que eso es lo que tenemos que aportar no encorsetarnos en el corset que dejó la heterosexualidad porque la heterosexualidad cada vez caza menos cada vez ama con mayor libertad cada vez son más igualitarios cada vez están mejor con sus niños y niñas y son formas de derrumbar el machismo ¿cómo planteas tu lucha por la diversidad sexual y qué resultados esperas? qué resultados creo que lo dije un mundo mejor para los niños y las niñas que no sea claramente que no sea el que viví yo un mundo donde honestamente cada quien pueda desarrollar sus potencialidades como quiera en el tiempo que quiera que cada vez trabajemos menos que cada vez una mamá y un papá se puedan tomar todo el tiempo del mundo para criar a sus hijos e hijas que no tengan que ir corriendo al trabajo que no seamos explotados que no nos enfermemos con pastillas que no vayamos al psiquiatra sí que hagamos terapia pero digo que en los supermercados no tengan que usar pañales descartables porque no los dejan ir al baño quiero que seamos felices que aportemos lo que produzcamos una guitarra alimento choclo maíz sembremos lo que sea que sea bien reconocido y bien esperado por otros las posibilidades que lo podamos hacer y que esto sea honesto que no haya tantos controles eso si querés quiero quiero ver sonreír después después lo posible que no que trabajemos por la no violencia y creo que estamos claramente en ese en ese brete hoy en Argentina hoy Argentina está está hablando mucho desde la violencia y de la violencia tenemos que que trabajar qué nos pasa cuáles son los resentimientos cuáles son los miedos que nos hacen por la nada reaccionar con tanta violencia qué lugares negros estamos abandonando y como lugares seguros ofrecen tanta resistencia tanta resistencia porque quienes se levantaron con quienes levantaron la voz en contra del matrimonio igualitario en contra de la ley de identidad de género en contra de avances clarísimos como la asignación universal por hijo porque lo hacen sin razón y con tanta violencia sin argumentos no sin razón siempre puede haber una razón y cualquier razón es válida ahora bien tienen argumentos hay objetividad porque nadie está diciendo que no lo discutamos yo soy travesti como las travestis todavía creo que tenemos el precepto de las prostitutas mexicanas y las prostitutas mexicanas dicen algo así como que las putas no tenemos padre no tenemos hermano no tenemos barrio no tenemos patria no tenemos bandera no tenemos escudo no tenemos nación no tenemos nada somos putas y de todos y de todas entonces yo no podría fácilmente encuadrarme en un partido político encuadrarme en un proyecto político no podría hacerlo fácilmente creo que mi espíritu está forjado de manera tal de mantener mi independencia a rajatabla para tratar de pensar más esto no hace que esté absolutamente convencida de que llevamos el proceso político democrático más maravilloso de nuestra historia después de la independencia de esas tierras el odio con el que con el que hemos sido tratadas y maltratadas nosotras particularmente las travas las prostitutas en general la comunidad de gays lesbianas en general ha sido tan abrumador y ahora estamos tan diferentes que yo honestamente no veo no entiendo los grados de virulencia que se están manejando no veo por qué nos quejamos si en el barrio donde vivo veo que hay uno o dos autos en la puerta porque el garage les queda chico cuántos más televisores necesitan qué más seguridad nos han metido la mano en el bolsillo concretamente con el corralito nos vendieron todo el estado en el menemato qué más queremos hay corrupción seguramente que la hay arrastrada desde siempre era lo que estábamos acostumbrados no se están generando lo que se está concretamente generando son políticas inclusivas de diversidad donde las criaturas hoy pueden sentir menos la brecha porque porque tienen una computadora que de otra manera no tendrían la tienen en la escuela con un tutor o una tutora que les enseña que además de jueguitos sirve para estudiar para acceder a la información para que se te amplíe el mundo entonces realmente para pensar los grados de por qué de tanta virulencia Mauro Funes ¿qué es lo que no hay que hacer si no quieres discriminar? creerte construirte un yo muy grande lo que tenés que hacer es encontrarte los otros días volví a ver Avatar que me parecía una tontería pero tiene bastante es una muy buena propuesta una volada propuesta y cuando se saluda que dice te estoy mirando te miro encontrarse en los ojos y saber que el otro que la otra es de carne de hueso le pasan cosas tiene deseos tiene frustraciones tiene de vos el mismo miedo el mismo vértigo de conocerte que hay que hay que hacer es ponerse en el lugar del otro es decir toda frase cambiarle el sujeto a la frase si estamos hablando de que la gorda no sé qué o de la traba esto o de la cosa ponete vos sacá ese sujeto gorda traba judío judía india aborigen quechua y ponete vos en ese lugar de la oración ponete vos me parece que pasa por ahí que no hay que hacer es interesante nosotros hemos trabajado la identidad de manera muy positiva yo soy traba que creo que orienta a los otros y a las otras me parece que que lo que importa es que no soy yo no soy Videla no soy Legrand no soy Dualde ni Chiche ni el otro no soy no soy Condoleza Rice no soy Bush creo que eso les sirve a ustedes y a ustedes para qué esperar de mí después qué soy qué voy siendo espero nunca dejar de construir lo que soy les voy a leer de Susy Shock irse Susy Shock es la artista emergente de la comunidad trans hoy la loretta la loretta no terminó la primaria en su tucumán de niño primero solo tenía dos opciones seguir los pasos de los más grandes rumbo a la cosecha o irse probarse como le pega el color del día a ese vestidito que nunca había conocido la fuera de su pieza y que le hacía de canción escondida de cuna de la rosa ensoñación para esta vez irse obviamente de tacos altos para que se note bien el irse que es como un salirse también del destino marrón que nos vienen tejiendo desde que nacemos la loretta siempre se imaginaba que terminaba como esas ollas colgadas en la pared de la cocina grande y que con olor a maternales comidas que se fueron desgastando con el tiempo y tanto uso y que ya nadie bajaba pero tampoco nadie tiraba entonces prefirió irse descolgarse en realidad su alma ya se había ido de más niña exilio adentro la vez esa que en el cuarto del fondo con el tío borracho ese cuando decidió que ningún macho más la iba a tocar así irse del cuerpo de una misma entonces para adentrar desesperada a la loca algarabía de esta ciudad nueva y cosmopolita y enajenada y frondosa que ofrece a borbotones rubíes de fantasías y una parada de catrera y nuevas triangulares familias en un oasis de crisálida mariconería irse para volver todas las navidades repletas de regalos y ayudita económica aguantando ser llamadas en masculinos en las cenas de la amorosa resurrección irse para llorar lejos de vez en cuando no tanto por lo que una ha dejado sino por lo que pudimos haber sido esplendorosas y bien locales iluminando nuestras calles y nuestros barrios con el con el canario propio de la diversidad de Susi Yoc no lo duden cuando cuando la cosa se ponga fea irse construir estamos otras y otros esperándolas esperándolos para abrazarlos para compartir una película como en género identidad la diversidad en el cine donde las propuestas son a través del arte pensarnos esto tuvo la propuesta de que charlemos usando las nuevas tecnologías haciendo uso de las nuevas tecnologías que bajarnos a tierra tan formalitas que estoy por ejemplo yo en el programa particular y de que pensemos juntas de que pensemos juntos y no sé cuánto tiempo tenemos un beso enorme a todas a todos los espero siempre espero que me sigan invitando un beso aplausos aplausos aplausos